Y me encuentro más cómodo entre los presupuestos y leyes que entre los platós y los Twitter. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. ¡Que le quites la tapa, que no está grabando nada! Muy buenas, hoy es martes 26 de septiembre, yo soy... Bueno, alguien que se llama... ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué se llama? Y esto es Hora 20 y pico. Y hoy ha sido un día importantísimo. Porque, como todos sabéis, se cumplen 17 años del lanzamiento del tercer álbum de Ales Subago. ¡Aviones de cristal! Con títulos míticos como... Y otras muchas canciones. Y hablando de lanzar cosas frágiles sin demasiado éxito, hoy en el Congreso ha habido... ¡Bien! Alicia, cosas de investidura. Algo habrá, algo tiene que haber. O sea, yo te digo, investidura y a ti que te... Bueno, de verdad estoy de los jóvenes hasta el coño. Vale, quita ya, ¿qué más da? ¡Que lo quites! ¡Feijó! Ha intervenido hoy por primera vez en el Congreso y lo ha hecho con un discurso digno de un líder, de la oposición. Y que solamente ha durado una hora y cuarenta minutitos de nada. Poco me parece. Investidura que Feijó ha tenido a bien amenizar con algunos chistes. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, no domina ninguna. Pero tiene dos. Entre los que sí le apoyan están sus camellos de confianza, los que le surten de ayuntamientos, diputaciones y comunidades recién cortas. ¡Todos conmigo desde casa! De los 33 diputados de Vox a los que le agradezco su respaldo responsable y generoso. ¡Ah, qué bonito! Responsables y generosos los llama a los de Vox. Que igual lo son, ¿eh? Responsables y generosos. Hasta que se divorcian. ¡Nos pegan! A ver si además de dos idiomas, Feijó tiene dos partidos. Después, el Rapsoda gallego ha desgranado algunas de sus propuestas, como esta que ha causado sensación. Un calendario de subida del salario mínimo interprofesional con criterios objetivos para alcanzar el 60% del salario medio, tal y como hemos comprometido con la Unión Europea. Claro, a lo mejor, fíjate, el PP ha votado siempre en contra de subir el salario mínimo porque les parecía poco. ¿Sabes? Ellos buscan el salario máximo, como el propio Feijó, que cobra dos salarios. ¡Hombre! Mira, tiene dos idiomas, dos partidos y dos salarios. Por fin entendemos a lo que se refería con la regla del 2. Pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. En cambio, con el CGPJ, la que aplica es la regla del 5, que son los años que lleva bloqueándolo. Propongo aprobar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tengo un coño más bien gordo. Y para acabar de decepcionarme ideológicamente hablando, Feijó ha dicho esto. No creo que sea más gallego, más vasco o más catalán por ponerme un pinganillo o ver las cámaras del karaoke, señoría. A ver, Feijó, que hayas metido a gañordo de vicepresidente en Castilla y León. Pues bueno, mira, igual no había nadie mejor. ¿Que no quiera renovar el CGPJ? Vale. ¿Que culpes a Priti de que la gente se muera por la ola de calor? Ok. Pero con el karaoke no, Feijó. Con el karaoke no. Con lo que os gusta a vosotros también. Y después de la parada para repostar en boxes... Ya por la tarde ha llegado la chorprecha. El encargado de contestar a Feijó ha sido... Explíqueme, señor Feijó, de ganador a ganador, ya que estamos... Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad? ¡Óscar Puente! ¡Ay, ayúdenme! El exalcalde de Valladolid y buen amigo de este programa. Óscar Puente, alcalde de Valladolid. ¿Qué tal? Muy bien, Héctor. ¿Qué tal? ¡Qué cabrón, Pedro! Pero vamos a ver. Y cobrará lo mismo por estar ahí sentado, riéndose de las gracietas de Óscar Puente. ¿Será cabrón? Eso podía hacerlo yo aquí, ¿no? Dejar aquí a, yo que sé, al que lo haga mejor de estos aquí presentando, a Chiquetete, claro. Y yo cobrar igual. Pero claro, yo no tengo que enfrentarme a una medianía, como Feijó. Pero yo no sé hacer otra cosa. Sino al mejor público de España. Esto lo dice el clítoris, ¿eh? Esto a Feijó le ha sentado un poquito mal y otra vez que me ha vuelto a ofender el cabrón. Anticipo, señorías, que voy a utilizar un turno muy breve porque no voy a participar en el Club de la Comedia. Pues te digo una cosa, Feijó. Tú verás si no quieres participar en el Club de la Comedia. A mí no me ha ido nada mal, ¿sabes? Yo participé en el segundo certamen y mira, hasta hoy, viviendo del cuento. Y como tú, sin gracia. Bueno, después han pasado más cosas, ha salido fachascal, pero vamos, no merece la pena porque ya lo sabéis el discurso. Y en la réplica Feijó ha aprovechado para contestar a Óscar Puente, porque como es de procesamiento lento, pues así le da tiempo a pensar un poco. Y para darle cariñitos a los... Porque fíjese, usted ha hecho una cosa muy distinta de sumar. Primero, ganarle a sumar. Y segundo, aceptar no entrar en el gobierno. ¿Qué sería de los de sumar sin entrar en el gobierno? No sé si todos los de sumar caben o no caben en un cohete. Y bueno, y muchísimas más cosas han pasado ya, pero claro, no me da tiempo a contarlas, porque este programa se está grabando ahora mismo a las 18 y 20 de la tarde. Se me ha desmayado ya un guionista, porque son unos flojos. ¡No seas flojo! Pero mira, os dejamos aquí con la ventanita, ventanita, por favor, Alicia, con la señal en directo desde el Congreso de los Diputados. Que si pasa algo más importante, pues no os preocupéis, ya os lo cuenta Vicente Valles. No, Vicente Valles no, el Vicente Valles de aquí, Aymar. El Vicente Valles, bueno. El partido Moco acusa a la cadena de supermercados de propaganda y complicidad con la Agenda 2030, porque Mercadona publicó un tuit. Bueno, cuidado, un tuit, cuidado, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Ahora cómo es? Porque ya no es Twitter. Ahora es ex. ¿Publicó un ex? ¿Un ex? ¿Publicó un ex? Bueno, ¿cómo se llame ahora? Un post en el que celebraba el octavo aniversario de la creación de la Agenda y mostraba su compromiso para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se conoce que no está a bajar un poquito el precio del aceite, cabrones. Bueno, ¿cómo serán debados en Vox que les tienen pánico a las Agendas? En domingo. Terror en el supermercado, horror en la ultraderecha. Vox contra los Roche. Esto no lo vimos venir. El Yunque contra el Opus. Un combate sin precedentes en la derecha religiosa. Con todo lo que les une y que se estén ahí peleando, pero si los dos tienen el color verde como color corporativo y luego Vox al final, pues es el franquismo de Hacendado. Pero bueno, aprovecho esta noticia para comentar, madre mía, ¿soy yo el único que está disfrutando como una perra en celo con la decadencia de Vox? No. ¡Oh! Una comedia bufa. Viene fortísima la nueva temporada del Circo del Canal Sol. Y cuando por fin ratifiquemos su muerte civil, lo celebraré pues como toca, comprando un poquito de cava catalán. En Mercadona. Sociedad. Y nos vamos ahora a Andalucía, así a lo loco, sin ser Semana Santa, ni feria, ni hacer calor, ni nada. ¡Ole! ¡Ole! Allí la chavalada se manifestará el 9 de octubre en todas las provincias andaluzas debido al retraso del pago del bono del alquiler. ¡Ah, sí! El bono de 250 euros mensuales lo aprobó el gobierno en enero de 2022 y su gestión depende de las comunidades. Pero los 17.000 andaluces que lo consiguieron después de todo el papeleo, que no han recibido todavía. ¡Vaya, por Dios, qué raro! ¿Habéis mirado bien el buzón? Que igual como el PP sigue el mismo método que la mayoría de los caseros de España, lo tenéis ahí metido en un sobre. Y hemos trabajado mucho para saquear. Además de en Andalucía, resulta que en otras comunidades tampoco ha llegado todavía el bono a los solicitantes, como por ejemplo... ¡Mmm, qué nervios! ¿A que no lo adivináis? ¡Yo! Una comunidad de la que sí que se habla un poquito en las noticias. Porque de Madrid al cielo. Pues normal, hombre, que Birras, Ayuso y Gorrilla no quieran agilizar esa medida del gobierno. Han visto que era algo que tenía que ver con gente que quería la independencia. Y eso sí que no. Ellos no van a subvencionar el separatismo. Ni el familiar. ¿Y qué será lo siguiente? Tanto bono, tanta... Y para los fondos buitre y los especuladores, ¿qué pasa? ¿Qué bonos hay para esa pobre gente? ¿Eh? ¿De qué os creéis que vive Tecnocasa? ¿De las rentas? Es una pregunta muy inteligente. En fin, ojalá hubiera una manera de que la gente pudiera independizarse sin recibir un bono del Estado. Igual con regular... ¿Cómo? ¿Regularización? Eso. No como vosotros aquí. Cadena C... Por cierto, que en Castilla y León tampoco han llegado los bonos. De momento. Se ve que no localizan a los cuatro jóvenes que quedan allí. Tres, porque me fui yo. Y para terminar este día tan intenso y de esta gran altura política que hemos vivido... Señores diputados y señoras diputadas, por favor, no se puede patalear en el Congreso. Vamos con la sección favorita de Twitter, que no es Twitter ya, joder. Que es... Obviedades que dan clics. Llega el otoño, aunque sigue haciendo el mismo puto calor que en julio y nos asaltan titulares profundamente inútiles como el color que va a triunfar este otoño. A ver, el marrón y el negro, joder. Como todos los otoños. Va a ser el rosa este otoño. Plantas para decorar un piso de 10 metros cuadrados. Por marihuana. O el light off ahorra viviendo sin luz. Pero claro, la marihuana. Pero hay un tema central que nos importa a todos, a todas y a todas y que los compas de público han sabido exprimir. ¿Cómo mantener tu Tinder on fire cuando acabe el verano? Pero a ver, el otoño es mucho mejor que el verano, ¿no? Para lo de follar, digo. Follar en verano. Una mierda. ¿No follar en verano? Lo mejor. Además, lo de poner la foto falsa, eso funciona en cualquier estación. En fin, me da cosilla veros ahí a todos enganchados al Tinder y a otras aplicaciones, ¿no? Cómo habéis caído también en el mercantilismo del amor, en la neoliberalización de las relaciones. Que Tinder no quiere que encuentres pareja, coño. Que entonces te vas de Tinder. Acabáramos. Tinder tiene datos para decirte, mira, yo creo que es este. Pero vamos, fijo. Pero fijo, fijo. Pero no te lo voy a decir porque, claro. No, Tinder prefiere pues hacerte un first date. Sí, bueno, yo el feeling no lo sentí desde que te vi entrar por la puerta, pero... Por no hablar de las bios esas que ponéis. Madre de Dios. Aquí todo el mundo es guay en 20 palabras. Luego no tienes pareja, pero eres súper especial. Gente que trepa a seis metros en el rocódromo y luego no sabe escribir correctamente rocódromo. Hablo tres idiomas y soy capricornio. Vete de ahí. ¡Huye! Podría hacerte la carta astral en tres idiomas. Hay gente que ya te odia por el signo del zodiaco que eres, con la de razones que habrá para odiarte. Hacedme caso que yo algo de esto sé. Hay que volver a lo analógico. A los consultorios de antes, los de toda la vida, los de la radio. Y por eso hoy os voy a ayudar a conseguir pareja. Y más importante aún, a conservarla. No en contra de su voluntad, ¿eh? Si el amor llama tu cuerpo, abre el hablo, te lo pienses más. Lo que necesitas es Héctor. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Lo que necesitas es Héctor. Hora 20 y piquito. ¿No? ¿No os gusta? No sé, a mí me gustaba, pero bueno. Se lo he dicho antes a Julia y me ha dicho, uff, eres un crack. Tengo aquí la caja del amor con muchas preguntas. Lanzadme en la caja del amor. Gracias. Quita ya los corazones eso, ¿no, Alicia? Yo creo. Todo el rato que no se me ve a mí bien en el programa, son menos clics. Vamos a ver. La primera nos escribe un tal José de Jerez. Dice, si llevo yo la razón, también es mansplaining. Uff, tema de feminismo, de rabiosa actualidad. Mi especialidad. Héctor. Seguramente, si tu pareja, mujer, debate contigo sobre algo, la razón la lleva ella. Y luego, cuando no debate, también, pero no lo dice para no humillarte. Y un consejo extra, si quieres triunfar y conservarla, no le des la turra con la tercera temporada de Forjados a Fuego. Marina, desde León, a ver qué dice. Si él me dice que en la movida de Rosalía y Rau Alejandro, Rau tiene razón, ¿puedo dejarle? No. No puedes dejarle, debes dejarle. Búscate un buen Swifty. Por último, Héctor. Nos escribe Héctor de Comer desde Instagram y nos dice me gusta mucho un chico, pero tiene un trabajo que le consume mucho tiempo y los de seguridad no me dejan acercarme a él. ¿Acaso tengo un problema? Ese es su gran problema, su obsesión por Sánchez. Y no se dice Sánchez. No es Sánchez, es Sánchez. Bueno, ya está bien de dudas por hoy, que si queréis que resuelva todo, me pagáis un poco, coño. La versión premium, hay versión premium de lo que necesitas es Héctor. Pesaos que sois, que no me extraña que no quiera nadie. ¿Pero quién nos va a querer? A vosotros. Pero espera, espera, espera. Entonces, si quiere ver por tercera vez el Club de la Lucha, le puedo mandar a tomar por el culo. Hombre, no, ya vete de ahí. Héctor, y si pongo que trabajo en la serie en la video de Tinder y aquí en este programa se le pago. Pon la cope, pon la cope. ¿Qué vedo? ¿Qué vedo? ¿Qué vedo no? Usted de ahí, venga, ya está, no me dejen más la vara, ya está, venga, apaga, apaga. Pero tengo más dudas, no, espérate. Apaga, con ellos. Mi bio pone, en la radio porque no me callo y debajo hay un dicho que tengo con mi amigo que es, con fe aparece vareta y te da tiempo hasta de comer. Vamos, no te hago más. Ven aquí un momento, anda.